En realidad todavía no lo hemos... nosotros hemos firmado el convenio, el acuerdo, de poder llevar a cabo estos microemprendimientos que se llaman, que en realidad son las obras extras que se hacen, que hacen los empleados municipales y que pueden hacer algunas tareas que nosotros podemos hacer con herramientas, pero que en definitiva se venían haciendo también. Sí, y también venían contratando empresas. Sí, veníamos contratando, pero bueno, en la medida que el municipio pueda, va a ir con... o sea, si hay que hacer alguna obra grande, nosotros no tenemos toda la maquinaria para hacer esa obra grande. También tenemos que pensar en los recursos municipales y cómo hacemos para... hoy en este momento de crisis a nivel nacional, nosotros también tenemos que ver cómo seguimos prestando los servicios, el mantenimiento de calles, todo lo que tiene que ver con el desmanezado, con recursos propios, ¿no? Porque hoy son recursos totalmente genuinos con los que nosotros tenemos que afrontar los gastos de la municipalidad y poder prestar los servicios. Son con estos recursos genuinos, porque hoy ya... hoy no nos llega ni dinero de la nación ni para obra ni para... para obras, sobre todo que era lo que más estaba llegando, y de la provincia nos llega la coparticipación, bueno, y la nación a través de la provincia con la coparticipación, que hoy son montos que no cubren algunos gastos fijos que tiene la municipalidad. Entonces, nosotros pensando en ese reacomodamiento que tenemos que hacer internamente para poder seguir prestando los servicios, es que pensamos también estos microemprendimientos, serían por objetivo, serían tareas que a lo mejor nosotros hacemos durante la mañana, y que por ahí, como maquinaria propia y demás, podemos también afrontar y sacar y explotar un poco más lo que es el recurso municipal. Pero bueno, también tiene que ver con una cuestión de ahorro y todo lo que se tenga que hacer con... o sea, que no esté capacitada y que no esté dentro de la municipalidad, vamos a seguir contratando el servicio. Es como la tasa, cuando uno no puede, algo lo va tratando de, no puede pagarlo, va tratando de frenar algunas cuestiones, ¿no? Bueno, esa es nuestra situación. No, pero yo ya te voy a preguntar, en unos minutos te voy a preguntar si vienen haciendo autoridad o no, pero quiero volver a este tipo de convenio que parece que creo que todavía no lo firmaron, pero, digo, todo bien con los empleados municipales, todo bárbaro, pero esas empresitas también dependían del trabajo que la MUNI les daba por la tarde e incluso también por la mañana. Digo, ¿qué le decís a ellos que te están escuchando después ahora, hoy al aire o después en redes sociales? ¿Va a haber un cese de contrataciones, incluso para la misma cooperativa de trabajo? Mira, lo que te puedo decir en este momento, Diego, es que nosotros estamos analizando el proyecto de ordenanza de los microemprendimientos. O sea, te firmo un acuerdo de poder hacer algunas tareas de esta forma, que son las horas extras que habitualmente hace el empleado municipal, pero a través de este proyecto llamado microemprendimiento. Nadie quiere ni meterse en la economía de nadie, menos el municipio, que en realidad siempre tiene que estar en los momentos difíciles, pero también tenemos que rever cómo hacemos nosotros internamente para que los recursos genuinos que tiene el municipio pueda afrontar los gastos. O sea, esa es otra realidad. Como hace cualquier empresa o cualquier familia en momentos de crisis como en los que estamos viviendo. Todavía no se ha tomado una decisión de si se va a dejar de contratar algún servicio. O sea, eso todavía no está definido. Entonces, no es algo que nosotros podamos decir en el instante, ya ahora, yo te pueda decir, tal servicio no se contrata más. ¿Me explico? Porque es algo que nosotros tenemos que ir evaluando con el tiempo. Por eso, vos tenés que cuidar al empleo municipal, que también a lo mejor está dispuesto a hacer un trabajo por la tarde. También es el vecino, que es un contribuyente, que tiene gente a cargo. Por eso te digo que me parece que esto está bien a ustedes que se tomen el tiempo de analizar y estudiarlo, porque tampoco no es un no ni un sí. Es ver cómo se implementa para que todos sigan ganando. Exactamente, exactamente. La idea es que nosotros podamos evaluar ese proyecto de ordenanza, que ya lo hablamos en la semana pasada con el ZOM también, de poder a lo mejor tener una reunión entre todas las partes, ver bien cómo es el tema, explicamos... Porque yo te puedo decir algo, Bani, ahora mismo, ya a 10 de la mañana, 22 minutos, ustedes le pagan a proveedores donde nunca se presentan, como nosotros y un par más, a hacer el trabajo por el que está estipulado a hacer. Y ustedes le pagan lo mismo. Esto no hace falta que me lo digan, que me lo cuenten o que me doren la píldora. Digo, esto pasa. O sea, yo entiendo que vos me decís, estamos tratando de cuidar los recursos. Pero hay gente, lo vuelvo a decir, que ustedes le pagan por mes para que asistan, cubran, difundan y no lo hacen. Yo digo, ¿hay un control de eso también? ¿Va a haber un control para el mismo empleo municipal que por la mañana haga laburo y por la tarde lo continúe? Exactamente. Y esto ha valido totalmente por el suelo también, esto del control por la mañana y que el trabajo que haya que hacerse en las 7 horas que tiene que cumplir el empleo municipal pueda hacerlo en las 7 horas y que se siga trabajando durante esas 7 horas y que después lo que quede por hacer por la tarde en horario extra, que es porque a lo mejor no llegamos o demás, lo pueda seguir haciendo también, ¿no? Pero por eso tiene que ser un control exhaustivo a la mañana. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién lo está haciendo eso? Héctor, ¿quién? No, no, bueno, el... Carlos. Carlos Balón tiene un director de servicios públicos que es Carlos y que hoy tiene también otro jefe y vamos a poner otros responsables más que están dentro del municipio, esto quiero remarcar, que no es que se va a contratar más gente para, sino gente dentro del municipio que va a hacer los controles de las cuadrillas correspondientes. Pero todo eso es algo que nosotros estamos analizando y que estamos proyectando para poder llevar a cabo. Todo tiene una prueba piloto, como yo le dije al suelo en su momento, vamos a hacer una prueba piloto con algún caso en particular para ver si esto funciona también, ¿no? Claro. Porque nosotros, ya te digo, como toda casa, como toda empresa, como un comercio, seguramente vos en tu radio, en estos momentos de crisis nosotros tenemos que ir evaluando cada situación en particular y como vos decís, si nosotros no estamos pagando un servicio de publicidad, esa publicidad tiene que hacerse, ¿no? Porque, o sea, nosotros pagamos para que la publicidad se haga. Bueno, en función de eso, nosotros vamos a ir evaluando. Sí, es como pagarle... Es como los servicios que contratamos. Es como pagarle al, vamos a ponerlo de ejemplo, lo reconozco y sé que es recumple, pero es como pagar al pucho para que salga y me haga una publicidad rodante y veo que no está saliendo y quiere cobrar. Bueno, eso está pasando hoy en general de esa y en la municipalidad, Bani, no hace falta que me lo niegue, seguramente me lo vas a negar, pero está pasando, está pasando. Estamos haciendo un control, bueno, estamos haciendo un control de quienes están cubiertos. Bueno, ustedes heredaron, Bani, ustedes heredaron gestiones de cero o poquito control. Disculpame, es mi opinión, me puedo equivocar, diría Roberto Urquía, un amigo, me puedo equivocar, pero digo, ustedes no quieren problema, ustedes no quieren entrar en problema, en conflicto, no quieren guerra, entonces más vale seguir pagando y no generar esto de controlar. No, sí, Bani, se manejan así, al menos en algunas áreas. Y esto lleva el título central de ser permisivo. Entonces, le hago lo que quiero, la monito tal me paga todos los meses. No está bueno. No, no, yo creo que en realidad nosotros venimos, o sea, por eso te digo que todo tiene, todas las decisiones que uno toma y sobre todo en momentos de crisis, que son los más difíciles, nosotros tenemos que ir afrontando cada decisión y somos los funcionarios por ahí los que estamos en la figura también después final del intendente, porque cuando nosotros decimos un no para tal cosa, obviamente eso repercute en la figura del intendente. Lo estamos haciendo, o sea, nos está llevando nuestro tiempo, vos has vivido con nosotros todos estos meses, en los que, bueno, hemos vivido y que hemos transitado, por ahí a lo mejor con algunas turbulencias, entonces la idea es poder seguir haciendo. Cuando se tuvo que hacer, a principio de año, algunos de la corte se fueron haciendo y se siguen haciendo. Entonces, bueno, la realidad es que nosotros no queremos perjudicar a nadie. Sí, yo he visto personas que, por ejemplo, durante el horario municipal no hacen demasiada tarea, tienen algunos tiempitos libres y después cuando hay hora extra la quieren cobrar. Digo, ¿no podrían administrar el tiempo de otra forma? Exactamente, por eso tenemos... No te quiero decir el área, pero me parece que ya vos sabés, tenés todo sobre la mesa, Vanina, sos secretaria de Gobierno. Totalmente, queremos acudir a los controles por cuadrillas. Esa es la realidad. Para ello necesitamos gente nuestra, de acá del MUNI, desde la MUNI en general, ¿no? Que haga esos controles, porque dos personas es muy poco por la cantidad de cuadrillas que tenemos y el personal que hay distribuido en toda la localidad, ¿no? Entonces, la idea es poder hacer esos controles, como vos decís, para que el trabajo se haga y para poder reducir algunos costos también. Sí, sí, sí. Yo siento que debería haber estado desde... No sé si Pisi cómo lo plantea este nuevo gobierno, digamos, pero, bueno, uno quiere que el control esté ya para mañana, ¿no? Ya para mañana. Me parece que el control no puede ser paulatino, eso se tiene que ejecutar ya mismo y tener veedores de diferentes áreas, vos lo llamás cuadrillas, o sea, controladores de cuadrillas. Pero bueno, esto es a diario, Bani, de lo que te estoy diciendo, se ve a diario. Siendo así, me parece que lo que vos estás diciendo como ciudadano, sobre todo, es lo que quiere cualquier ciudadano para... Totalmente. ...que hagamos con los recursos del pueblo, ¿no? Me parece lógico, totalmente. Totalmente. Yo sé que van por ese sendero, yo sé que van por ese sendero. Ojalá que en algunos meses, cuando volvamos a hablar de austeridad, podamos hablar de cuestiones un poco más ordenadas, Bani, me parece, ¿no? Sí, 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 sí. Y estamos yendo por ese camino. O sea, el simple ejemplo y el mayor ejemplo de esto, de la austeridad, son los festejos patronales, donde nosotros, la comisión ha trabajado para que se junte más de la mitad de lo que se gastó. Ajá. Para los festejos... No conocemos los números, disculpame, por eso lo estamos conociendo por primera vez. Sí, 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 tal cual, por eso te lo estoy diciendo. Sé que todavía no están, porque todavía estamos pagando algunas voltas también, pero es una aproximada de... La comisión es una aproximada y eso también tiene que ver con la gente que consumió, a las publicidades, al comercio, a las empresas, a todos los que han aportado para esto, a los que les estamos agradecidos, pero recaudó alrededor de 12 millones de pesos que quedaron limpios para la comisión, digamos que ingresan al municipio y que se cubren gastos. Y en total hubo un gasto para estos festejos patronales de alrededor de 10 millones de pesos. Todo te iba alrededor porque todavía no está cerrado, no los balances, pero bueno, es un claro ejemplo de que se ha gastado muchísimo menos y que ha trabajado mucho la comisión también, que estamos totalmente agradecidos. para que el costo no impacte tanto con los recursos del municipio. Excelente. Eso es puntual, ¿no? Después está lo diario, que es el mismo sistema municipal de lo que veníamos hablando recién. El funcionamiento del municipio hoy tiene un costo bastante grande. Hoy cualquier persona sabe que un empleado cuesta, que sueldos altos o sueldos bajos es un costo importante para afrontar. Eso es un gasto de funcionamiento que tiene el municipio y es fijo, es un gasto fijo y todo lo que insume, todos los recursos que insume para la prestación de servicios, ¿no? Entonces, bueno, hoy insume un gasto importante y, bueno, es por eso que tenemos que estar en todas las áreas, como vos decís, y en el control exhaustivo de todos los servicios que se prestan.